¿Qué pasa, tronco? Sí, dígame, ¿quién es? Ah, sobrincito, ¿cómo está el mejor sobrino de todo el mundo? Hola, tío Roddy, ¿cómo estás? Pues estoy aquí en una tienda de ropa que voy a llevar a la fiesta de Carlota y me estoy poniendo guapo. Que no, me cago. Me dio permiso el tío Jorjito. Jorjito no sabe lo que habla, no vas a llevar a Carlota a ningún sitio. Sí la voy a llevar. Que no la vas a llevar, que sí la voy a llevar. Vale, pues yo no voy. Venga, viene sí. O vaya o no voy yo, tío Roddy. Tú verás. Carlota, vete, que estoy hablando mal de ti. Puedes apagarte, por favor. Mi puta madre, no, si es que de encima la tengo enfrente. Ah, mira, ¿dónde estás? No, estoy, eh, no, se ha ido, mira, se ha ido ya. Estaba en la chaterrilla pero se ha marchado. Vale, vale. Pues nada, me cambio y voy donde me digas. Que me ha comprado una moto, tío Roddy, que me ha dado dinero el tío Jorjito, que es muy enrollado. Mejor tío del mundo. Ya, venga, vamos. Está cajito comprando. Vete a la chaterrilla, que tengo para ti. Tengo también un regalo para ti. Vale, voy ahora. Vale, perfecto. Lo está comprando, lo está comprando. No, no, es del vente. Toma por culo de aquí, Carlota. ¿Pero me quieres dejar en paz y dejar de hablarme así, tío? Mira. Es un tóxico, tío. Es que es un tóxico. Ay, ¿cómo está mi sobrino más guapo de mundo? ¿Qué tal, tío Roddy? Hola, Carlota. ¿Estás...? ¡Calbota! ¡Apártate, Calbota! ¡Vete fuera! Estás espectacular. Gracias. Bueno, luego vienes conmigo a la fiesta, ¿no? Sí, sí, claro. Genial. ¿Por qué te ríes? No, porque tienes una gente más tóxica al lado que no sabes bien. Ah, no, no me afecta a la gente tóxica. ¿Me recoge luego en el apartamento? Sí, claro. Me mandas su dirección y yo te recojo. Tengo 18 años, pero no se me dejo influenciar, no te preocupes. Bueno, depende de la situación. Si me tengo que dejar influenciar por una chica guava como tú, pues me dejaré lo que sea. Exacto. Pues al lado del antiguo hospital. Vale, perfecto. Al lado del garaje central, ¿sabes? ¿Cuáles son? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues allí, no sé, dime tú la hora. A las 11 menos 10. O sea, a las 11 de la fiesta, creo. O sea, sí. ¿A qué vas a hacer antes? Pues no lo sé, la verdad, todavía. Vale. No, porque si no me gustaría hablar contigo. Bueno. ¿Ah, sí? Contarte cosas. Vale, pues si quedo libre te pego un toque, ¿vale? Vale. Bueno, pues a ver estos tóxicos de mierda. Vas a ver, mira. Le voy a decir que me vas a recoger en casa. Bueno, Robert, entonces me recoges a menos 10, ¿vale? Sí, sí, te voy a tomar por el culo de aquí, calvota. A ver que te ha tatuado un puto esquistofránico en la boca. Pero, por favor, de verdad, relájate. ¿Qué te pasa? Dios, qué asco todo. Pero, ¿qué te pasa? A ver, Rodi, ¿qué te pasa? Cuéntame. Que no te aguanto porque eres una sapa y una tóxica. Yo no soy una sapa, ¿vale? Bueno. ¿Cómo estás, primo? ¿Qué tal, Connor? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eres bobo o qué? Esta noche puede que se sufren de la fiesta al final, ¿eh? ¿Cómo? Puente que tiene. Vaya. Ah, pues mira que bien. Vaya. Déjales hablar. ¿Tóxica que eres? Que yo no... De verdad. ¿Por qué se va...? ¿Por qué se va...? Me cago en... Pero vayala. Y otra vez iba la chiquilla. Me cago en la hostia. Pero no te marchabas. Vete. Yo trabajo aquí, tío. ¿Me quieres dejar en paz? ¿Qué? Para. No, no puedes. Pero... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Sobrinito de mi amor y de mi corazón. ¿Podemos saber cómo me gusta tú y yo? Sí, claro. ¡Fuera de esta tóxica! Adiós, Carlota. Hasta luego. Hola, Lotes. ¿Cómo estás, sobrino más guapo de toda la ciudad? Muy bien. ¿Y tú, tío Roddy? Qué bien te queda ese pelo, ¿eh? De verdad. Gracias. Mira, tengo un regalo para ti. A ver. Toma, esto es para que te lo guardes. Pero no se usa con Carlota, ¿de acuerdo? Es para que tú sepas que tu tío Roddy está en pro de tu reproducción. No, de mi no reproducción. Exacto, de tu sexo, de tu... Para que lo disfrutes, coño. Pero tienes que saber una cosa muy importante, que esto seguramente la hija de la gran puta de Carlota no te lo ha dicho. ¿El qué? Tu madre la odiaba a más no poder. ¿Ah, sí? ¿En serio? Tu madre quería matarle. Odiaba muchísimo a Carlota. La odiaba mucho, 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 mucho. O sea, hasta el palo de que una vez la secuestró, junto con Jorjito, y bueno, digamos que tuvieron más que palabras. La puso de rodillas y todo. ¿En serio? Pues a ver si soy yo capaz de ponerla de rodillas para otros temas. No, no, no. Tu madre se entera de que estás caluconía. Se levanta de la tumba y te da dos hostias. Nah, no creo. Te lo aseguro yo que te hace eso. Eh, vale. Te lo aseguro yo de verdad que tu madre la odiaba muchísimo. Tu madre era una hija de la puta de la Carlota esta para ella. Yo no la veo mala. Que sí, que la odiaba muchísimo. Que sí, que le hizo cosas muy malas. De hecho, una vez lo visto también. ¿Sabes lo que le dijo? ¿Me puedo acercar? ¿Te puedes ir a tomar por el culo? Solo una pregunta. ¿Se suspendió la inauguración o qué? Para ti, sí. Pero, no, que yo voy a ir con Robert. Uno va a seguir en un sitio. Estás desinvitada. No, tío Roddy. Escucha, mira, ¿sabes lo que le dijo? Esta hija de puta, tu madre. ¿Qué le dijo? Que llevaba peluca, que estaba polioperada y que no se merecía el marido que tenía. Pero eso me lo dijo el tío Jorjito también, que mi madre llevaba peluca. No sé por qué todo el mundo dice que mi madre llevaba peluca. Era mentira, tu madre tenía un pelo bien bonito. Como yo, ¿no? Más o menos. Tú lo tienes más feo que ella. ¿Ah, sí? Sí. Tendré que ir a cambiarme de peinado. De todo a tu madre. Y además, también le dijo... Ah, no, eso fue otra persona que también lo deba mucho a tu madre. No, lo del interior fue otra persona que lo deba también. Ah. Pero ¿cuánta gente odiaba a mi madre? Tu madre era una mujer con un genio, pues, pues, muy, muy intenso. Y todo lo que dijera tu madre estaba bien. Vale. Vale, vale, vale. No te preocupes, tío Rody. Haré caso. Solo sexo, no te preocupes. No, no, no va a haber una sesión de espiritismo que está capaz de calmar ese espíritu irlandés. Vale, vale. No te preocupes. No te preocupes, tío Rody. Te va a hacer un amarre. Te va a hacer un cubo de cal... Te va a coger tus calzoncillos y te los va a poner un té y te los va a hacer beber. No, no creo. Para que te enamores para allá más siempre. Que sí, tío Rody, que sí. Joder, de verdad. Te lo prometo. Ay. Cómo me cago en... ¡Apaga el culo de la bala! Ay, de verdad. Por favor, ¿puedes tomarte en serio algo y dejar que no...? Es que tengo que reclamar los cofres de hoy, tío Rody. Escúchame, pero que no reclames nada. Además, es una vieja. Tiene 40 años, ya está. Pues mejor, tiene experiencia. Tío Rody. Es lo que necesito yo. Si no, es prácticamente virgen. ¿En serio? Bueno, pues mejor. Con experiencia, sin estrenar. Pero te puedo presentar a otra. Mira, se llama... A ver... ¿Cómo se llama? Super Pink. El tío Jorjito me ha dado permiso para estar con Carlota. ¿Qué hago en el tío Jorjito? Me cago. Ay, de verdad. Y encima la ha comprado una moto. Vale, pues no... ¿Quién te ha comprado la moto? Jorjito. Vale, yo te he dado dos condones. Sí, sí, está bien, está bien. Sí, bueno, a ver, en la escala de tíos molones, tú estás en un 5 y el tío Jorjito está en un 8. Hay un notable alto. No, si la moto se lo amierda. Si no se lo ha dejado ni siquiera dinero. A ver, me dio 30.000 libras. Me gasté poco en la moto y el resto me lo voy a gastar en el casino esta noche con Carlota. Y para invitarla a cenar. Si no la invitas a cenar y la dejas plantada, te regalo una pistola. ¿Serio? Sí. Con balas. Me enseñas a disparar. Empecé a disparar y te llevo a donde tú quieras. ¿Serio? Sí. Y grabo tu nombre en la culata, si quieres. Qué dilema. En la empuñadora de la pistola. Pero te da ahí un problema. ¿Cuál? Que yo no sé utilizar un arma. Tío Roddy. Para eso, tú, Tito Roddy, para enseñarte y te enseñé a hacer rolones. ¿Cómo que rolones? ¿Qué es eso? ¿Rolones? A ti en la música. Una táctica ancestral que utilicé, que hacíamos y que aprendíamos en Estados Unidos. Claro, porque mi padre estuvo en Estados Unidos con vosotros, es verdad. ¿Algún día me contarás alguna historia de allí, Tío Roddy? Por supuesto, te puedo contar infinitas historias de allí. Y la primera pauta para que te pueda contar historias de allí es no juntarte con ella. Vale, lo vamos viendo, ¿vale, Tío Roddy? La puta madre, vale. ¿Dónde ha ido Connor? Es que estaba haciendo cosas del casino y creo que se ha marchado por ahí a hacer sus cosas. De casino. Ha dicho que se iba a cancelar la inauguración, ¿por qué? Porque es que hay una movida en el UGU también. Joder. ¿Qué vas? Joder. Vale, a ver, déjame... Bueno, a ver. ¿Aquí puedes entrar? Bueno, sí, te abro yo la puerta, claro. ¡Hala! Una casa aquí en medio, qué guay. A ver, bueno, es una especie de piso franco que tenemos para intentar almacenar todo con lo que ganamos dinero. A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Arabas? ¿Y drogas? Ah, bueno, ni tan mal, ¿no? Ya, sí, no está mal, claro, pero no es algo de lo cual tú tengas que aprender. No es una buena influencia para ti. Eh... Bueno, todavía soy joven. Ya, 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 eres joven, pero este mundo es una mierda. Por eso mismo, eres joven y no... ¿Y por qué no lo dejas? Porque... Llega un punto en el que ya no sabes cómo charla atrás. O porque ganas dinero. Y yo quiero ganar dinero, tío Roddy. Ya, pero si no te acostumbras a ganar mucho dinero, no sabes lo que es ganarlo. Quiero ganar mucho dinero para reflotar el negocio de mi familia, tío Roddy. Y que le den a la universidad. ¿Cuál negocio de tu familia? ¿El del whisky? Sí. Bueno, ¿está yendo mal el negocio? ¿Qué negocio? El del whisky. No hay negocio de whisky, tío Roddy. ¿Cómo no? No. ¿Y... ¿Por qué? Pues... Porque mi tío Kane... Bueno, bastante tiene el hombre con... Protegernos, habernos criado junto al tío Roddy. Y... Y no tiene tiempo para... Para intentar reflotar el legado de mis abuelos. No sé si es porque no quiere o porque... Bueno. Yo es que creo que no me ha contado todo de mi familia, tío Roddy. De mis abuelos, de por qué fueron a Estados Unidos, por qué fueron a Argentina. Muchas cosas que están en el aire y ni mi hermana ni yo sabemos. Sí que hay mucho que contarse, la verdad. ¿Pero no serías el más indicado para contarte todo eso? Pues debería ser mi tío Kane, la verdad. Lo que sí que te puedo decir es que el negocio de tu familia no se ha perdido. El legado que dejó tu padre y tu madre, o tus abuelos, es lo que nos ha hecho seguir para adelante a Jorgito y a mí. Y era lo único que a nosotros dos nos dio lo que era una familia. Lo que nos hizo ser a Jorgito y a mí una familia sin prácticamente conocernos. Por lo que hemos luchado, por lo que hemos vivido, por lo que hemos viajado de una punta a otra del mundo. Y por lo que nos hemos jugado la vida, es por todo lo que tu padre y tu madre nos dio. ¿Es verdad que el tío Jorgito llegó a casa de tuya y de mi padre de la nada? ¿Lo llevé yo? Sí. Apareció en Los Santos y yo pensaba que era un yonki. Pensaba que era un tipo que estaba ahí robando coches y pillando chustas del suelo y le quise dar un trabajo. Y después resultó ser que de yonki solamente tenía la ropa, que olía a viejo. Es un tipo muy inteligente. Eso siempre me lo ha contado mi tío Cain, que Jorgito, aunque no lo parezca, es un tipo que es muy inteligente. A Jorgito lo acogimos en casa después de que le rayara con una llave una polla a tu padre en el coche. ¿En serio? Sí. Qué divertido. Lo llevé yo para casa pensando que nos debía un favor porque había ganado una apuesta que hice con él. Y lo llevé para allá y lo primero que hizo fue rayarle el coche a tu padre. Entonces obviamente tu padre era un hombre muy temperamental y le quiso hacer una especie de iniciación sin mucho más allá. Creo que fue un poco la sensación que teníamos sobre él o algo. Es como que nos lo hacía muy familiar. No sé. Fue algo muy extraño, sinceramente. De la noche a la mañana estaba con nosotros y cuando se tenía que jugar la vida no se lo pensaba. Y que es verdad que tuvimos nuestros más y nuestros menos. Por lo que te digo, tu padre era un hombre muy temperamental y quería que todo saliese bien. A la toma por culo. A la den por el culo. Estoy hasta la polla de que me esté todo el puto día mintiendo, macho. Es que todos los putos días. Y quería cuidarnos a todos, pero es muy difícil intentar llevar un negocio y una familia de 10 personas. Quiero cuidar a todos menos a sus hijos. ¡Voy a ser papá! ¡Voy a ser padre! ¡Voy a ser padre! Escúchame, Kane. Cuida bien de mis niños, te lo pido por favor, ¿vale? Por supuesto. En una semana nos vemos aquí, ¿no? Sí, sí. En Irlanda. En una semana nos vemos en casa. La realidad no está aquí, ¿no? Ni él ni mi madre. No sé qué siento. Le duele mucho. Vamos al hospital. Chicos, preparadme un coche y al hospital, por favor, que le duele mucho la barrera de la pesa, por favor. No puedo ni hablar. No sé si es. Pero si hubiesen estado, os hubiesen cuidado como nunca. Ya, pero no están. Pero están dentro de ti. Y seguramente dentro de tu hermana. Te veo a los ojos y veo la llama de tu madre. Eso me lo dice mi tío, Kane. Que me parezco mucho a mi madre. Sí. Sé que tienes algo dentro de ti que hace que ella vuelva a vivir. Tu madre... Desgraciadamente, bueno, dio su vida literalmente por daros a luz. Me hubiera gustado conocerla. Lo importante es que todo lo que tenemos ahora y todo por lo que luchamos es por ellos. Gracias a ellos es lo que somos nosotros, lo que somos ahora mismo. Y en ningún momento hemos repudiado el nombre de un legado de los extranjeros. Porque sin ellos, yo no tendría la familia que tengo ahora. Por cierto, no estaría a mi lado. Y no sé ni lo que sería de mi vida. Bueno, padre, bueno. Os dejó a cargo de la familia que él había construido. Entonces, digamos que de una forma u otra sí que os ha educado él. Porque eligió a las mejores personas que tenía a su alrededor para educaros. Tengo una buena noticia para ti. Vas a... No, no son todas malas noticias. Vas a tener que venir de vez en cuando a Irlanda a visitar a tu hijada Nora. ¿No? No vas a dejar a tu hijada sin darle regalos, ¿no, Jorjito? No quiero que mis hijos crecen en un ambiente como este, Roddy. Por eso quería decirte que Jorjito va a ser el padrino de la niña y tú vas a ser el padrino del niño, ¿de acuerdo? Así tenéis una excusa para ir a veros. No os hace falta excusa. Igualmente así os tengo cogidos por los huevos para que vayáis a ver a mis hijos. ¿Cómo era, tío Roddy? ¿Qué padre? Sí. Es un hombre alto, rubio, con... Básicamente no. ¿Cómo era para ti? ¿Qué coño hacéis? ¿Para mí? Me está contando un poco de mi padre, señor Ricardo, disculpe. Ah, vale. Eh, una cosita. Tenemos que irnos. ¿Queréis que me vaya yo y os quedáis vosotros aquí? No, no, no. Me puedo cargar yo de esto. Dale, dale, no te preocupes. Eh, dame un segundo. Eh, tengo que coger de aquí ahora. ¿Necesitas que te ayude, tío Roddy? Eh, no, no, no. De momento está bien. Lo puedo coger yo, sí. ¿Homón? Sí, hijos. Sí, sí. Tus hijos.